Chavales, antes de comenzar el vídeo, quiero recordaros que os suscribáis a mi canal si todavía no lo estáis Y que os fijéis si tenéis activada la campanita, que os avisará de todos mis vídeos ¡Qué pasa, queridos! Aquí estamos en un nuevo vídeo de... ¡Norces superhéroes! Esas son las que me gustan ¿Sí? Capitán América y Speedy Son los regalos que nos han traído los reyes Sí Para mí, los mejores que nos han traído los reyes Mirad, mirad qué guapos ¿Sí? Mirad, hacéis así y Capitán América se cubre Y le das aquí, a la estrella y haces... ¡Y dispara! Y la de Speedy no sé cómo va, porque aún ni la probé Está en la caja, aquí está Vamos a empezar a abrir las anes, ¿por cuál empezamos? Por Capitán América Ya veo que te gusta mucho, ¿no? Sí Y la destrozamos Mirad, esto es... Sí, esto es... ¿Qué? ¡Venga, vamos a empezar a romperla! Cuidado, 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 ahora, cuidado Mare hay aquí Aquí está guapísima, Chico Sí Mirad, es una pedaza Me voy a dar el resto Mirad, chavales, ya lo hemos montado Y está guapísimo, ¿eh? Viene con dos balas Por aquí tiene un montón de cañones Tiene la estrella de Capitán América Que sirve, para... ¡Esto! ¡Uh! ¡Te moló, eh, Anes! Mirad, qué guapa está Y aquí atrás tiene para cargar ¡Wiii! Y dispara muy, muy fuerte ¡Ah, qué mola, eh, tío! Sí Aquí abajo también tiene para poner balas de reserva Imagínate, estáis peleando contra alguien Disparad dos Disparáis las dos balas Hacéis... ¡Woooh! ¡Pum, pum, pum! Las metéis Y le seguís disparando ¿A que sí? Sí Porque es lo que me vas a tener que hacer a mí para ganarme Sí ¿A que sí? Pero vas a perderlo de todas maneras No, no Ahora vamos a abrir la despidema ¡No! Me estaba apuntando a la cara, chaval Dispara por el techo ¡Venga, vamos a ir! Es de la película de Hong Kong Que yo la vi hace poco ¡Dame, cuidao! ¡Dame, dispares, Ares! ¡Para! ¿A que no duele? Sí que duele Ok T«Ares, no hace falta que se haga yo ¡No, no, 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 no! Mirad que guapo está el para el estilo, a mi no me dispares que yo soy bueno, ya estoy montada, y mirad que lobrada está, tanto por esta parte y por los lados, parece una araña, a ti me mola, porque a mi también, es muy muy pequeña, aquí tenemos los cargadores con balas que están curradísimas, mirarlas, por esto por donde impactan, mola un montón porque tienen como arañas, uy, ostras, ¿qué pasó? Dispare, disparé despacito, ah, ¿y cómo disparas despacito? Mirad, mira, ¿cómo la controlo ya? Mirad, nosotros nos la pondremos aquí, recargaremos, y dispararemos, la potencia que tiene es bastante alta, porque sin cargadores y sin nada que dispare tan fuerte, mola, por cierto, los cargadores tienen aquí para ponértelo en el pantalón, mirad, es difícil, mirad que guapo, entonces tú vas así, haces un cargador, lo pones, lo pones, le cargas, disparas, le das a alguien, y le ganas, y nada, están duros, eh, más rota todo, ahora vamos a probarlas al campo de batalla, ¡vegares! ¡Vamos, no me interesa mucho! Vale, vamos a hacer un reto, chavales, mirad aquí que tenemos 6 latas, pues hay que tirarlas, y el que más latas tire, será el ganador de este mini reto, por así decirlo, así que, Ares, empiezas tú, ah, Pino, ¿cuántas pares tenemos? 6 cada uno, 6 cada uno, ¡6 cada uno! ¡6! Sí, 6, ¡vena, empieza! ¡A ver, puedo empezar! ¡Bien! 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 ¡Bien, en este Casi. 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 No tengo más en mi bolsillo. ¡Ares! Solo te quedan dos. 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 ¡Qué pena, Ares! No te quedan más, pero hiciste un punto. Dos puntos. Uno. Dos puntos. Uno. Sí, dos. Sí. ¡Chavales! Es mi turno. Le he puesto la mano derecha porque me es más cómodo. Vale. Así quiero. ¡Uff! Pero así lo malo es que me es mucho más difícil recargar. Vale. Qué miedo. Sí. ¡Bien! ¡Ares! ¡Ya me empate! Ahora toca superar. ¡Bien! ¡Chaval! ¿Cuántas tiré? ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Era el primer cargador! ¡Yo tengo seis! ¡Así te voy a ganar! ¡Pero ya te dame! ¡Vale! Solo nos quedan dos que tirar, así que ¡vamos a ello! Dos latas y tres tiros. Un solo destino. Las balas del pejito. No te pierdas. No me haces quejas. Mira, esto es muy difícil porque está una detrás de otra y esas balas son muy difíciles de controlar. Tío, pensé que no estaba cargada porque es de así y no me disparó. Chavales, estas Nerfs están muy guapas para pasar el tiempo, jugar con ellas y tal, pero les falta algo muy importante en todas las Nerfs, que es potencia. Mucha más potencia necesitan. Ya visteis que a la de Ares le costó un poco tirar la lata. ¿A que sí? ¿A ti te molan estas Nerfs? Sí. ¿Ahora quieres probar la de Spirit? Yo creo que no puede con esta porque tienes que recargar, disparar, poner el cargador y esta tiene un montón más de potencia que esa. A ver cómo vamos a probar. Disparame con esa. Esa no gane. Ponadlo en los comentarios si os gustan estos vídeos de Nerfs y si queréis que sigamos haciendo mini retos de este estilo, porque a mí me encanta hacerlos. Así que como siempre espero vuestros. 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 Y vamos a liar. Muy pardo. ¡Es bueno! Empezamos. ¡Pero no! Ya, buena. Ya. ¡Ahora que! Qué es típico! ¡Gracias!